Mientras, la jurisdicción sanitaria número 6 en la región lagunera dice que hay probabilidad de que la vacuna triple viral no se aplique durante la Tercer Semana Nacional de Salud, la cual se realiza el 7 al 13 de octubre de este 2017, debido a que no hay fecha ni información detallada respecto al arribo de este biológico. La Secretaría de Salud en Coahuila aseguró que espera que el surtimiento de esta inmunización se haga esta misma semana. El Área de Comunicación Social de la Secretaría de Salud reconoció que hay escasez de esta vacuna en el país y en Coahuila, pero esperan que en el transcurso de esta semana se subsane la situación. Por su parte, César Alejandro del Bosque Garza, jefe jurisdiccional de la comarca lagunera de Coahuila, ve difícil que esto suceda. Nosotros la van a abastecer por el desabasto que hubo y lo mismo nos dicen, nos llevan unas o dos semanas que en un mes o en dos meses, no sabemos. Yo qué más quisiera tener los elementos para poder dar una fecha.